Yo creo que Verón con Romagnoli Una linda dupla de ataque Atención, con buena pelota de Correa para Verón Enfrenta el arquero, tiene el gol, Verón tapó, palo, gol ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de San Lorenzo! Más que nunca Los Santos viven, Los Santos marchan ¡Qué bien le picó en las espaldas el pibe! El pibe Verón que marca diagonales Permanentemente a los que marcan el pase El pase fue de Correa